la canción de parte mía para mi novia que la quiero muchísimo la que ustedes dirían caballeros claro que sí, seguro esta es para ti Música quisiera hoy mirar ver hasta el más allá para saber que me acontecerá saber lo que al futuro pasará si la voy a olvidar y no sufrir al recordarla otra vez si podría un día vencer la timidez que dejó para enterrar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé un loco solitario siempre al borde del llanto por quererte y como te extraño que te vas te vas tú para enterrar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé Música si acaso seré un ermitaño tal vez un loco solitario siempre al borde del llanto por quererte y 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